A mí no me da alguien, a mí no me da alguien, a mí no me da alguien porque no soy de nadie. Mi corazón es unido, mi amor, que se abre el amor, que se abre el amor. Escucha tus cantos, agrega, y canta el dolor, que se abre el amor. Mi corazón es unido, mi amor, que se abre el amor, que se abre el amor. Quiero a ti, mi amor, que se abre el amor. ¿Cuándo se besarás? ¿Cuándo te adorarás? ¿Cuándo, cuánto más volverás a jugar sobre el amor? Múbanse, y muévanse, muévanse, muévanse el dolor. No dejar a corazones del hino. No dejar a corazones del hino. No dejar a corazones del hino, que se abre el amor, que se abre el amor. ¡Arriba! No dejar a corazones del hino, que se abre el amor. No dejar a corazones del hino, que se abre el amor. ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo te adorarás? No dejar a corazones del hino, que se abre el amor. No dejar a corazones del hino, que se abre el amor. No dejar a corazones del hino, que se abre el amor. No pretending, no dejar a corazones del hino, que se abre el amor. No señor Cáceres, muévanse. No dejar a corazones del hino, que se abre el amor. Quiero ser recogrando En fin tanto la vida Es contigo y vivo conmigo No se enamoran de ti ¡Listo! ¡Ajú! ¡Los amigas que me vas a leer! ¡Los amigas que me vecinas! ¡Los amigas que me viva! 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 ¡Gracias!